Entre tú y yo no queda más que decirnos a Dios Sin rencores y lágrimas Será mejor seguir caminos separados Cambiar de gente si es preciso de país Sin miedo alguno compartir como soldados En esta guerra por amar y ser amados ¡Qué lástima! No pudo ser La carne con el alma no se lleva bien ¡Qué lástima! Pero es en beso Por siempre separarnos Y que seguirnos engañando ¡Qué lástima! No hay más que hacer Lo que comienza mal Nunca termina bien Los dos desvíos Todo lo posible por vencer ¡Qué lástima! No pudo ser Es por culpa tuya Tú apenas llegaste Es por las vivencias Y de tanto equivocarme No es un buen momento Mucho me han golpeado Y en cuestión de amor Por la vida Ya me amado Pronto a tú Para comprenderme Hace falta vida Tener mil amores Y la mitad de mis heridas Volar alto alto Y caer de golpe Solamente así Comprenderás ¿Por qué? Yo siento tanto miedo De volverme a mirar Y tu voz Poner en riesgo el corazón Tanto miedo Quiero De intentar Y se hagan Miedo De perder Una vez más Por tanto desconsuelo Y falsas esperanzas Por lágrimas A solas En vano derramadas Por el remorio Por el remorio Y el momento De mi alma Descargada Por todas las heridas Que han sido inmensas Que han sido inmensas Darías Por cientos de mentiras Porque estoy muerta en vida Por eso es que hoy Renuncio a tu amor Definitivamente Definitivamente Y esta vez por siempre Juro que no quiero verte más Voy a rescatar Lo que queda de mí Lo que en día fui Y antes de ti Definitivo a verte Me equivoqué al pereche Conocer la silucia del dolor No vale la pena Lloraré más Por ti La decepción Versión de amor Definitivamente Déjame seguir No me detengas Déjame que ya No tengo fuerza Yo que siempre tuve Gran control De mí Contigo no tengo defensa Deja de mirar Me vas a acordar Sabes que soy débil Y estoy sola Y estoy sola Siempre que has vuelto Estoy aquí Muriéndome Por fin Abrázame Fuerte fuerte Y hazme la luz Y hazme la luz Sin mirar Y hazme la luz 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 ¡Gracias!